Liga de Amas de Casa presenta Cuidemos la familia Conduce Irma Mujera Liga de Amas de Casa presenta Cuidemos la familia Bienvenidos a Amigos del Cibori Un espacio para dar a conocer y promover el arte argentino Un encuentro semanal con las principales novedades de los artistas y el arte de nuestros países Ni de política, ni de religión, ni nada Buenas tardes queridos amigos Damos comienzo al programa de hoy De nuestro queridísimo Museo Eduardo Cibori El único de pintura argentina Y la Asociación de Amigos Tuvo una idea genial Yo digo, me parece genial De crear un programa de radio Desde la Asociación Amigos del Museo Cibori Toda la Asociación Unida Dieron el ok Y yo como presidenta de esa asociación Irma Muñoz Muslera Me sentí orgullosa Porque somos el primer museo que comenzamos con un programa radial Y esto me llena de orgullo Y acá nos tienen haciendo entrevistas a artistas conocidos Algunos desconocidos Que nunca esperaron que le iban a hacer una nota Pero quiero que trasciendan Porque si bien esto sale desde acá Desde Buenos Aires Quiero que se extienda al país A todos los lugares Hemos inaugurado En el día 25 de agosto Se inauguró una muestra En nuestro querido museo Con una gran concurrencia Con una gran concurrencia de público Sobre todo jóvenes Esto me llena de orgullo Que sean los jóvenes Los que vengan al museo Porque antes se acercaba la gente mayor General iba a un museo a visitarlo Ahora no Ahora viene mucha juventud Y esto ya comenzó nuestro museo Con los remates Empezaron a venir museos Empezaron a venir gente joven Esta muestra Con artistas Que son Alicia Herrero Elsa O'Farrell Y Julio Paz Julio Paz es un artista argentino Que transcurrió gran parte de su vida A mitad de su vida acá en Argentina Haciendo obras Con mucho color Mucho Muy lindas Que uno las ve y les da alegría El color Las formas Y después Viajó a Italia Donde falleció Allá Y quedaron gran parte de su Colección quedó allá en Italia Ahora tuvimos la suerte Que gracias a la directora del museo Teresa Riccardi Que se puso en contacto Con la gente allá en Italia Y con el embajador argentino en Italia Y nos donaron 10 obras Que trajeron Acá Y que se expusieron En esta muestra Nosotros estamos re orgullosos Los invito a que vayan y lo recorran Fin de semana Los días martes está cerrado Pero los demás días está de 12 Hasta las 19 horas Está todos los días Y es realmente Es un placer Uno entra ahí y se olvida del mundo Es una paz Es una armonía Además está tan lindo el museo Y bueno Lo único que les puedo decir Que no dejen de visitar Que va a estar hasta fin de año Esta muestra Arriba Cabrales Arriba Cabrales Significa Buen Café Todos los supermercados Bea del país Vas a poder encontrar Los productos Bea Bueno Quiero presentarles a Silvana Fernández Es una artista plástica Si bien para muchos desconocida Pero gracias a este programa Que tiene la Asociación Amigos Del Museo Eduardo Sibori Podemos hacer Darle visibilidad A artistas que se desconocen Bueno Silvana Te damos la bienvenida Acá te va a entrevistar Facundo Nuestros artistas Un espacio para difundir el trabajo Y las producciones de artistas argentinos Bueno, estamos en este espacio De difusión Del trabajo de artistas argentinos Que venimos ofreciendo En el programa de radio De la Asociación de Amigos Del Museo Sibori Y hoy estamos Con una artista plástica Con Silvana Fernández ¿Cómo estás Silvana? Hola Facundo Buen día Bien, muy bien Muy contenta De tener esta conversación Bueno, me alegro Como decía un poco En la presentación La idea de este espacio Es que ustedes se den a conocer ¿Sí? Así que la idea es que nos cuentes Un poco acerca de vos Tu recorrido ¿Cómo te iniciaste? Ok Bueno, a ver Mi recorrido en realidad Empezó por la filosofía O sea Siempre Yo estuve y sigo estando Como pivoteando Entre palabra e imagen Ahí estoy Desde siempre Como moviéndome Entre esos dos lenguajes Y bueno En el momento en que Iba a decidir Una carrera universitaria De hecho Me fui a anotar A Bellas Artes Y finalmente Terminé anotándome En filosofía Y bueno Hice toda la carrera Pero siempre Tenía este tema De las artes visuales Como una Una asignatura pendiente ¿No? Sí Y estaba ahí pulsando Todo el tiempo Como diciéndome Dedicate Dame tiempo Dale Dale Arranca Con eso Sí Y bueno Así fue que Bueno Mientras estudiaba Hice distintas cosas Hice algunos talleres Trabajé un tiempo Con una vitralista Y ahí aprendí bastante Sobre la cuestión de vitral Pero bueno Nunca me había dedicado Así con Con Dedicándole mucho Mucho tiempo Y mucha energía Y bueno Finalmente Hará unos Creo que fue Alrededor del 2000 Más o menos Que me decidí A empezar a pintar Ajá Bueno Y ahí empecé Un recorrido Formativo En talleres O sea Estuve bastante tiempo Yendo al taller De Ariel Minarcevic Después Estuve también Con Ana Casanovas Tomando clases Tomé clases Tomé clases De acuarela Con Paula Senderovich Y después Hice también Varios talleres De dibujo Con modelo Con Marcia Schwarz Bien Y bueno En los últimos Años Hice clínica De obra Con Margarita García Faure Este año Hice también Una clínica Y seminario Con Eduardo Molinari Que se yo Hice un taller De performance Con Roma Vaquero O sea Estoy todo el tiempo Buscando formarme ¿No? Está muy bien eso Y aparte Bueno Es un poco El camino De los artistas Plásticos Que vengo Escuchando por acá Son muy pocos Los que Iniciaron El camino Formalmente Sino que más bien Van siguiendo Como sus búsquedas ¿No? Exacto Sí Y bueno De hecho Mi lenguaje Por el momento Sobre todo Es la pintura Trabajo sobre todo Con óleo Y también con acuarela Pero bueno Me empecé a animar También con algunas Instalaciones Hace dos años Y tengo otra en mente Que no sé Si en algún momento La podría hacer También Empecé a Trabajar con arcilla O sea Me gusta Como empezar A explorar Otros materiales Dentro siempre De las artes visuales Pero Otros lenguajes ¿No? Y sí Está bueno Eso también Está pasando Mucho últimamente ¿No? Como que se rompieron Se rompieron un poco Los compartimientos Estancos De bueno Yo hago arcilla Yo hago pintura Yo hago fotografía No sé si es La modernidad La virtualidad O qué Pero vengo Escuchando muchos artistas Que O hacen una cosa Más inter Conectada con otra De expresión Sí O es parte De la búsqueda También Sí Es parte De la búsqueda Y además Que sé yo Es como que Realmente Es interesante Esto de que se hayan Como Abierto Las fronteras De romper Con la idea Disciplinar Creo que No solo En las artes Visuales Sino en general Lo interesante Sería que Todas las disciplinas Empezaran a asumir La porosidad De las fronteras Sí Es un tema Porque Bueno Yo creo que Ahí también juega Un poco Los recorridos Me parece Que los recorridos Académicos A veces son Más estructurados Y cuando uno Busca En función De sus propias Búsquedas Ahí hay más Espacio Para esa porosidad Que vos decís Claro Porque Bueno Hay como esquemas Mentales Como que Los lugares Que uno pasa Sí Y porque creo Que a veces Las disciplinas Muy compartimentadas Están como más ligadas A un concepto Profesional De la disciplina Y el arte Creo que no tiene Mucho que ver Con la profesionalización Sí Y a veces También los espacios Formales Mira yo soy músico Y a veces Los conservatorios Como son instituciones Que llevan muchos años Y ya tienen un método ¿No? Y un programa de estudio Hay como cierta cuestión Antiquilosada A veces O estructurada Y tabicada Para Bueno Ahora te enseño esto Ahora te enseño lo otro Claro Lo que yo vengo viendo Por ahí De artistas prácticos Que estoy Entrevistando En este espacio Es que Hay Informalidad Bien entendida Es decir Yo no voy por el canal Formal Donde paso a paso Sino que voy buscando Y me surgen inquietudes Y busco El profesor O el maestro O el artista Que abre la puerta A eso Y entonces ahí Empiezo a tener Otro manejo También Sí Son trayectorias Así como Sinuosas Y porosas Y creo que Lo poroso También En otros ámbitos En el caso De la música Pasa mucho El tema De la tecnología Y poder acceder A tutoriales Videos Por lo menos Por lo menos Digamos La chispa Ya no tenés Que ir a ciertos lugares A buscar la información Después por ahí Tenés que ir a buscar Como bien decís Los profesores que nombraste Claro Claro Así que bueno Más o menos Ese ha sido mi recorrido Y Qué sé yo Los últimos años En realidad Básicamente A partir de la pandemia Sí Empecé a trabajar Va por ahí No sé si querés Que te cuente un poco Sobre lo que estoy ahora ¿No? Sí Es la idea Bueno Que empecé a trabajar Con Como tema Con la idea De la cama ¿No? O sea Que Obviamente No es casual O sea Fue contexto De pandemia La cama Medio que Como objeto Se me impuso Casi sin proponérmelo Cama, sisión y telés Estábamos atrapados Ahí dos años En ese loop Sí Y Pero bueno A partir de De permanecer Digo yo Durante bastante tiempo Conectándome Con Con la cama La cama Yo digo Como un objeto Que Que cuenta historias ¿No? Porque Eso es lo que me interesó Como que es un objeto De la vida cotidiana Que todos tenemos vínculos Con la cama Pero que la cama Te cuenta muchas cosas Y Está ligada Como a A los procesos Más importantes De la vida Porque en general Nacemos en una cama Morimos en una cama Nos enfermamos en una cama El amor sucede en la cama O sea Está como Está muy presente Connotado De muchas Emociones A lo largo de la vida ¿No? Sí, sí Entonces me gustó Entonces me gustó esta idea De empezar a trabajar Sobre el objeto cama Tomándolo En ese sentido Como Como un objeto Donde quedan las marcas De lo vivo Y de lo vivido ¿No? Entonces Bueno Hice una serie de trabajos Que Ahora que lo Vuelvo a ver Son como camas Que están en lugares Adentro Están En el interior Sí Y yo las veo Como más Como Con un mensaje Más de ausencia O sea Como una cama Que lo que está mostrando Es Es un cuerpo Que ya no está Digamos Lo siento así Pero después Que empecé ahí A preguntarme Sobre esta idea De la ausencia Y cómo un objeto Puede mostrar La ausencia De un cuerpo Que puede ser La muerte también ¿No? Sí, sí Claramente La pérdida Pero también Empecé a pensar En esta idea De la ausencia Y me apareció también La idea De la ausentarse ¿No? Como Como eso Que a veces A menos a mí me pasa Y que también Lo sentí muy fuerte En pandemia Esas ganas De retirarte Del mundo De golpe De decir Bueno Me borro Me ausento Me retiro De la demanda Me voy a mi isla Exacto Y ahí También me aparecía La cama Como ese lugar Donde uno a veces Busca refugiarse A aislarse del mundo ¿No? Meterse para adentro Entonces De la cama También la vinculaba En ese sentido ¿No? Sí Bueno y así Sigo trabajando Sobre la idea De la cama Que si yo no sé Hasta dónde voy a llegar Bien Me quedan ese tema Eso también es muy De los artistas plásticos ¿No? A meterse con un tema De para acá Para allá Está buenísimo Profundizan Bien Bueno y Silvana Si la audiencia Que ya está escuchando Un poco Acerca de tu trabajo Y demás ¿Cómo puede conocer Tu trabajo? ¿Tenés página web? ¿Tenés Instagram? No tengo un Instagram Que es Silvana Fernández 23 23 con número Ok Y bueno Ahora estoy con una Diseñadora Armándome una página Pero todavía no está lista La estamos conversando Así que Sí en Silvana Fernández 23 La gente Sí ahí Sí ahí voy volcando Lo que hago Y los artistas plásticos Están muy presentes En Instagram La mayoría Sí Eligen eso Antes que la página web Y son complementarios En realidad Pero sí Sí Es útil Sí Lo sé Así que bueno Bueno Silvana Un placer haber conversado Con vos Bueno Gracias Facundo Gracias al museo También por darnos Esta posibilidad De presentarnos Y de que se conozca Lo que hacemos En Coto Trabajamos cada día Para brindarte variedad Calidad Y las mejores ofertas Coto es una gran familia Argentina Que crece pensando En su país Coto Yo te conozco En tiempos En donde las redes Están repletas De gente A la que le sale bien Todo Que canta Que baila Que cocina Nosotros también Queremos bancar A los que no A los que se mandan A hacer algo Y les sale Horrible Porque aunque pueda fallar Lo importante Es seguir intentándolo Y nosotros estamos ahí Para darte Todo lo necesario Para que lo sigas haciendo O una alternativa Que te salve Porque si falla Tenés un disco cerca Disco ¿Qué necesitas? Horacio Bañasco Te damos la bienvenida Es director Es director del museo Comunitario De la isla Maciel Nosotros hablar De la isla Maciel No parece que Lo único que hablamos Son de cosas No muy gratas Porque así Lo tenemos en mente Pero tenemos que saber Que en todos lados Hay cosas lindas No tan lindas Y de todo Y ahora Este museo Este museo comunitario En la isla Maciel Y que viene gente No tan solo Lo visita Gente de Argentina Sino gente Que viene del exterior Porque uno Escuchaba siempre De la isla Maciel Como algo malo No La isla Maciel Tiene cosas lindas Y cosas malas Como cualquier lugar De la Argentina Es parte de nuestro país Así que los invito A que se sumen Lo recorran Un fin de semana Y vayan a verlo Te agradecemos mucho Horacio Bañasco Y te paso acá Con Facundo Este Yo como presidenta De la asociación Amigos del museo Sí, bueno Y me siento orgullosa De darle visibilidad A todo A todo el país De norte a sur De este a oeste Todos somos argentinos Y todo es Argentina Bueno, en este espacio Que tenemos en el programa De la asociación de amigos Del museo Sibori Hoy tenemos una entrevista Muy especial Porque Vamos a hacer la entrevista Al director De un museo Que en realidad Yo me enteré De su existencia Cuando entrevisté En este mismo programa A un artista A Marí Así que estoy Con Horacio Bañasco Que él es director Del museo comunitario De la isla Maciel ¿Cómo te va, Horacio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, este proyecto Se inició En el año 2014 Por intermedio De una alumna De secundario De acá De la escuela 24 De la isla Maciel Una inquietud De ella Que por qué La boca Tiene O turismo Museo Y la isla Maciel No Nosotros Prácticamente Estamos frente A la boca ¿No? El barrio Isla Maciel Sí, tal cual Y entonces Bueno, por intermedio Ahí de los profesores Que empezaron Saliendo A la calle Haciendo murales Con los alumnos Este Con el profe Gerardo Montesrioca Que se encarga De los murales Y a partir de ahí Bueno, empezamos Y empezaron A convocar A los vecinos Que quería participar Y bueno A mí me convocaba Un compañero De acá del barrio En la cual Nos criamos juntos Y bueno Y a mí me interesó También Y bueno A partir de ahí Empezamos A Estar acá En el museo A organizarlo A crearlo A ver De qué forma Podemos Marchar adelante Con esto Entonces bueno Y a partir de eso Con Carla Fodor Que era la Directora Del secundario Este Por intermedio De ella también Que se interesó Mucho Y todavía Está con nosotros Sí Así que bueno Después tenemos A Fernando Onega Que trabaja En el En el ¿Cómo es? En el museo De Saavedra El museo Saavedra Sí Saavedra Está Fernando Neva Quizás lo conocés No sé Puede ser Sí Y bueno Se interesó Con nosotros Y vino Y está con nosotros A full Y en los momentos Que puede Viene Cada vez que sale Trabajando El museo Saavedra Se viene Para acá Y bueno Ahí está Regalando Todas las muestras Sí Y aparte Tenemos Turismo También Este Turismo Nacional Y también Turismos De otros países Viste Que vienen Tenemos ahora En octubre Alemanes Y franceses Mira que bien Y bueno Parte de las cuestiones Es nosotros Contar la historia Del barrio Ajá Este Dentro del recorrido Contamos Contamos la historia Del barrio Y también Después hay un Aparte También hay una Un paseo Para Nada más Para murales También El primer y segundo Sábado De cada mes Se organizan Los recorridos La salida O sea Vos me decís Ahí en el museo El visitante Que va a ir Se va a encontrar Con un montón De objetos Y de cuestiones Que tienen que ver Con el origen Del barrio La historia del barrio Claro Así es Sí Estamos nosotros También acá Para Dentro de las visitas Que hay Sí Y hacemos un alto Acá Y le mostramos Todo lo que es La cuestión De la historia Del barrio Con fotografías Y algunos elementos Ok Era un barrio Obrero ¿No? Muy industrial Barrio obrero Sí Muy industrial Muchos talleres Navales En la cual Bueno Desaparecieron todos Desaparecieron todos Los talleres navales Los frigoríficos También Estaba frigorífico Anglo Estaba la ciabasa La que hacían los jabones El camello Que en la portada Tenía el camello ¿Viste? Sí, sí, sí De propaganda Después también Tenía ciabasa Que también Hacía una fábrica De jabón Este Bueno Y toda la historia Con respecto A los botes Porque prácticamente Se cruzaba Con arremo También Y tenemos El puente Puente peatonal O el transbordador Sí Y el transbordador Que tratamos De que funcione Estamos haciendo Tratamos de hacer Una visita Y haciéndolo En pedido A vialidad También Que los días Que haya visitas Si puede funcionar Claro, sí, sí Eso ayuda bastante Eso ayuda bastante Aparte Es novedoso Para todos La verdad Que es un poco Al principio Yo la verdad Que me sorprendí Para mí La Isla Maciel Sé de su existencia Pero pensé Que nunca se me ocurrió Que podía haber un museo Me parece genial Lo que armaron Y ahora Estamos acá En el barrio Y compartiendo Con los vecinos También Y tratando de De Cambiarle Un poquito La cara La Isla Maciel Con respecto A lo que es Que según La gente Que no No vaya a ser La Isla Maciel Que es malo Que esto Que es peligroso En realidad Ahora Claro En su momento Sí Pero ahora Nosotros Estamos Viendo Y tratando De que Se pueda venir Al barrio Que Puedan conocer Que puedan conocer La Isla Maciel Y hay mucha gente De Buenos Aires Que me interesa Más que vengan No La gente de acá De Argentina Más que nada Que se nombra mucho A la Isla Maciel Y no conocen Claro, claro Y se sorprenden A veces Y mayormente Los turistas Que no son Los que no son Nacionales Le interesa El barrio Los conventillos Cómo están Algunos ahora Lo pintaron Hace poco La municipalidad Pero A eso le interesa Verlo Cómo Cómo están Sí, lo auténtico El ruido El auténtico Sin pintura Esa cosa Pero Pero bueno Le da un toque lindo Hace poquito Arreglaron la plaza La municipalidad Acá de Avellaneda O sea El Isla Maciel Está Bastante Lindo ahora Y bueno Todo eso La historia Ahora hay una muestra De Cristian Mallea Sí Que es un Dibujante Historiador De historietas Y Estamos poniendo Eso ahora Estuvieron Un grupo feminista De Zapato Violeta Sí Levantamos Esa muestra Y ahora estamos Con otra Entonces Bueno Todos los meses Vamos teniendo muestras Así que Es importante Y a los cristianes Les gusta Se van contentos De acá Te hago una consulta Horacio Físicamente ¿El museo Dónde está ubicado? Físicamente Yo te doy La calle En cuál está ubicado Sí Tenemos La calle Rivas Sí Entre Entre 3 de febrero Y Vía Ites Rivas Entre 3 de febrero Y Vía Ites Y entre medio De esas dos calles Hay una Hay una callecita Un pasaje Sí Que hay un jardín maternal Y nosotros Estamos arriba Del jardín maternal Ok En el edificio Y vos me habías dicho Si no recuerdo mal Que las referencias Que están cerca De la cancha De Santelmo ¿No? También Sí A media cuadra De la cancha De Santelmo Y te hago una consulta más Ustedes tienen Alguna página web Algún Facebook Instagram Para la gente Que le interesa Entrar y ver Sí Tenemos Instagram Y el Facebook Ok El Museo Comunitario Y la Maciel Y ahí lo van a encontrar Y tienen todos Los teléfonos También con quien comunicarse Para anotarse Para Para las visitas Y Para lo que sea O sea Que ahí tenemos Dos números de teléfono Uno de Carla Podón Y Y la otra Es de Otra chica Que está con nosotros Aldana Sí Y ellos se encargan De recibir los llamados Y anotarlos Para la visita Bueno Excelente todo Horacio Nuevamente Felicitaciones Desde acá De la Asociación De Amigos Museos Ibori Haremos todo Para difundir Y apoyar La verdad Que es muy importante La existencia del museo En ese lugar Así que bueno No te robo más tiempo Y te deseo Que tengas una Muy linda tarde Gracias Y bueno Gracias por comunicarse Con nosotros Y bueno Desde acá Ya te agradecemos Y bueno Ahí es muy lindo Y hay anécdotas Inclusive Para contar Que la gente que viene Se va conforme Así que Bueno Te agradezco Y bueno Hasta la próxima Cuando guste Bueno Ya despidiéndome Y recordándoles Nuevamente Lo de Que ha sido Todo Una inauguración Maravillosa Que los invito A que vengan Va a estar Hasta fin de año No se la pierdan Todo el equipo Del Museo Ibori Yo los felicito Sí Porque Cuando en la inauguración Estábamos hablando Somos un equipo No es que uno Tira por un lado Y otro No En el Museo Eduardo Ibori Todo es un equipo Y esto Les agradezco mucho A todos Desde que uno entra Hasta que se va Se encuentra con gente Se saluda No se Bueno Abrazarnos No tanto Pero Ya nos damos más Que el puñito Por ahí Nos damos un beso Y todo nos reconforta El alma A todos Así que los invito Que pasen Y bueno También que vean Nuestras redes Y que vean Este Que ya está Ya se ha abierto La inscripción Para la El concurso Del premio Manuel Belgrano Y de arte textil Hasta la próxima semana Que Dios los bendiga Y que pasen Una hermosa Semana La inscripción Deirdi En esta